¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J, Fútbol and Fun. Bueno, pues uno de los temas más interesantes que hemos visto este verano, evidentemente, ha sido el culebrón de Leo Messi en el FC Barcelona. Es cierto que corrieron ríos de tintas, se movió Roma con Santiago para que el jugador se quedara y finalmente, a golpe, ni más ni menos que a golpe de legalidad, a golpe de decreto, el Barça terminó consiguiendo su objetivo, que es que Leo Messi se quedara en el FC Barcelona. Sin embargo, cuando tú utilizas un decreto o una argucia legal para que una estrella de tu equipo se quede, evidentemente no estás consiguiendo el 100% del objetivo porque ese jugador realmente se está quedando porque no le queda otro remedio. No se está quedando porque realmente quiere o porque le apetece, sino que está mentalmente desvinculado del proyecto. Y a pesar de que Messi es un gran profesional, porque hay que reconocérselo, que por ejemplo el otro día frente al Girona hizo una gran actuación y estoy seguro de que el tiempo que se quede en Barcelona lo va a hacer lo mejor que puede, lo mejor posible, eso no quiere decir que se haya filtrado la noticia que viene de alguna manera a confirmar lo que todos ya sabíamos, que es que a partir de enero Leo Messi va a escuchar todas y cada una de las ofertas que lleguen por él al FC Barcelona. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque a diferencia de este año, equipos como el City, como el PSG, como el Inter de Milán, no han ido adelante a por Messi precisamente porque se arriesgaban a que si, aunque Messi consiguiera el transfer momentario para jugar en esos equipos, se arriesgaban a que el Barça denunciara y por la vía de la justicia les obligara, a ese equipo receptor de Messi le obligaran a pagar ni más ni menos que 700 millones de euros que era la cláusula del argentino. Con lo cual, evidentemente, ninguno de estos equipos quería ir adelante con la operación de Messi precisamente porque se arriesgaban y se exponían muchísimo a la justicia. Y evidentemente, un equipo, por ejemplo, como el City, que siempre ha estado en la lupa del fair play financiero, pues no quería ni mucho menos tomar los más mínimos riesgos a la hora de comprometer sus finanzas con un movimiento como el de Messi, que obviamente, aunque es Messi, no deja de ser un jugador de más de 30 años que al final, pues a lo mejor te va a dar un buen par de años más de fútbol y para de contar. ¿Quién sabe? A lo mejor más, pero desde luego no estaban dispuestos a hacer ninguna locura y parece que eso fue lo que le dijo, ojo, Guardiola en la reunión a Leo Messi cuando se vieron en Barcelona. Así que lo que sí que cabe esperar es que a partir de enero, cuando ya todo el mundo sepa que Messi va a estar libre, entonces es cuando vamos a ver toda una catarata, toda una cascada de ofertas por el jugador argentino. Así que bueno, en ese caso vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, pero evidentemente Leo Messi lo que sí va a hacer es escuchar y todas y cada una porque seguramente el jugador ya tiene más que decidido dejar absolutamente el proyecto del Barça para marcharse a jugar en cualquier otro sitio, en cualquier otra liga, porque esa era su intención y esa sigue siendo de hecho su intención. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol and Fun.